Bueno, acá estamos con esta torta esponjosa que recién estábamos probando. Dios mío, es muy rica y yo creo que es una mezcla entre la torta vasca, que la torta vasca es más pesada. La preferida del chino rey es la torta vasca, chicos. Mía también. Por si el dato importaba. Saludito adelante. Y de Jimena Monteverde también. Sí, me encanta. El chisquey al horno, que el chisquey al horno también es como más compacto y más pesado. Y el bizcochuelo, que es más fluffy, más aireado, más esponjoso. Así que tiene como una mezcla, una mistura entre todas esas recetas. Qué hermoso. Y llegamos a esta delicia que es increíble. Espectacular. La van a encontrar mucho como en chisquey japonés. Sí. Pero yo a veces le cambio el nombre, porque si no te queda exactamente igual al chisquey japonés con esa cosa de la pancita perfecta, la gente se deprimirá, le agarra un bajopastilero. ¡No! Entonces yo dije, no, llamémosle torta esponjosa de queso. Me encantó. A nuestra manera, ¿qué te parece? Y no deprimimos a nadie, chicos. Este programa es así. Si te queda gordito, decime, ¿me quedo gordito? Si te queda, no importa. Claro. Perfecto. Rica, te va a quedar increíble. Perfecto. Así que vos hagas estos pasos y te va a quedar perfecta. Muy bien. Vamos a arrancar con la receta, ¿te parece? ¿Cómo no, querida? Yo en este caso arranco mezclando la manteca, manteca que tiene que estar blandita para que se integre mucho mejor, en un baño María, pero no tiene que hervir esta mezcla, sino que solo tenés que amalgamar e integrar todos los ingredientes que tenemos. Manteca, queso crema, queso crema yo uso de uno de muy buena calidad, que estos así que son bastante compactos. Espesitos. Claro. ¿Viste que hay unos ahora que dicen doble crema? Ah, del queso. Hay de un queso crema normal de distintas marcas, pone doble crema. Ah, bueno. Puede ser que es más espeso. Claro, entonces es más espeso y te va a quedar mucho más armado, si no, eso pierde cuerpo después de la total. Chicos, tenemos un par de drones que nos vienen vigilando. Hay gente que nos está mandando drones para vigilar lo que hacemos. A ver qué recetas hacemos. A ver qué recetas hacemos. Le voy a sumar leche, leche por acá. Ahí está. Y esto lo vas a llevar a baño María. No tiene que hervir, solo se tiene que fundir, o sea, se tiene que derretir y lo vas a ir integrando de poxita, así que la vamos a dejar a Luchi. Hola, Luchi. Hola, Luchi. Ella lo va a ir ahí integrando. Luchi siempre está bien, ¿viste? Sí, está bien. Qué suerte, viste, la juventud. Sí, viste, yo dije el otro día, juventud, como fue que dije. Qué linda la juventud, que no se te notan las caras así como si dormiste mal, si te pasaste de alcohol. Si anoche te picaste, no pasa nada, no se nota. Si te pasaste de alcohol. Impecable siempre, ¿eh? Siempre está bien. Impecable. Luchi siempre está con esa carita de fresca y batata. Bueno. Porque le entra la... Se le quiebra la muñeca a veces. De repente por ahí, viste, se le va como... No, el codo. Claro, se le empina. Bueno, yo por acá sigo. Sí. Y puse cuatro claras que en esta receta vamos a ir poniendo de a poquito el azúcar. Yo lo que hago es, a diferencia con... Me mezclas ahí un poquito. A diferencia con... Muy dura. Cascote. La humedad no mata, es terrible. Sí, 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 chicos. Chicos, qué frío. Ayer inauguré oficialmente... La calefa. Poner... Apoyarme sobre la estufa, ¿no? Así que... Ay, cal. Pero porque... Ay, sí. ¿Vieron qué sensación placentera? Dicen que hace re mal igual. Estufa, ¿qué tipo de estufa tiene? Es culo bajísicamente así. No, dicen que hace re mal, pero bueno... ¿Hace mal? Dicen que hace mal. ¿Por qué? Porque a la circulación... Sí, claro, es como un golpe así fuerte de calor a tu cuerpo, ahí directo. Ah. Pero bueno. Mirá, yo les voy a dar acá un consejito. ¿Se acuerdan que siempre hacemos este tipo de batido de claras y lo batimos a máxima velocidad? Sí. Yo en este caso les voy a aconsejar que lo hagan a velocidad media. ¿Por qué? Porque van a ver que van a empezar a agarrar burbujas más chiquitas. Y si vos querés que te quede así gordito y esponjoso, si la burbuja es muy grande, todo ese aire en algún lado va a tener que salir y eso te va a pasar dentro del horno. Entonces, si vos lo hacés... A Coco le pasa... Ni me ponche, está loca la cabeza, la chica. A Coco le pasa que de repente el aire le sale. No es al único que le pasa. Lo pasa a todos, chicos. Lo pasa a todos. A todos. Claro. Bueno, y así, ¿ves? Entonces le vas haciendo despacito. Obviamente acá tenés que tener paciencia. Ustedes recuerdan cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, que hace súper rápido. Vos acá lo tenés que hacer más despacito y vas a llegar como un punto, el clásico, colita de ratón, pero vas a llegar más lento. Ah, muy bien. ¿Sí? Bueno. Puede ser que te estás desesperando. No, yo les quiero mostrar la diferencia, Jimé. Sí. Contate algo. ¿Sabés qué peli vi ayer? ¿Cuál? Comer, rezar y amar. Mar, chico. ¡Bien! Vieja, pero un puñal en el corazón, chicos. Dios mío. ¿Entraste a alguna aplicación de película gráfica? ¿Entraste? Pero ya sé. Julia Robert tenía 12 años. Ay, qué. Buena peli, Val. Buena peli, buena peli. Hay películas así que para mí son increíbles. Está bueno volver a verlas. ¿Viste lo que el viento se llevó? ¿Qué viste? Claro. Bueno, no sé ahora sí. Lo que el viento se llevó. ¿Qué se llevó el viento? Todo. Arrastró con todo. Sí, sí, sí. Mirá cómo va cambiando. Fíjate. Ahí está. Yo ya le puse todo el azúcar. Acá que no te gané. Si sos muy impaciente, bueno, nada. Te va a quedar más hundidito, nada más. Esa es la diferencia. Corbeta, ¿cómo viene la semana del alfajor? Ah, muy bien. Sí, si viene la semana del alfajor. Ya arrancó. Ya arrancó. Bien, bien paco. El 1 al 7. Pero era de la milanesa. Bueno, se pegaron las dos, chicos. O sea, te comes una milanga y un alfajor. Sí, hermoso. Se ve que son las cosas que más se consumen en este país. Es verdad, mirá, ¿es el alfajor o no? ¿Cuál es el alfajor preferido? Ay, qué pregunta. A mí no se depriman, ¿eh? No se depriman. Con sabores, digo. Me gusta el clásico y todo, pero... Vieron que no, no voy a dar marcas. No, voy a hablar... Voy a hablar de tipo y alfajor, no de marcas. De tipo, de tipo. A ver. El clásico me gusta, pero vieron que yo soy un poco raro siempre acá. Siempre me miran como perro verde. A mí me gusta el alfajor de fruta. Ay, muy poco. Bueno, chicos. ¿Vos me decís de verdad que vos si tenés que ir a comprar un alfajor o hacer un alfajor, ¿vos a comprar el de fruta? La verdad que está muy, muy peleado. Me estoy un poco harto el dulce de leche. Entonces, como que hay que variar, ¿viste? Bueno, bueno. Me hace un montoncito atrás de cama. Yo soy muy clásica, la verdad. Hay días que tengo como que me pinta alfajor de maicena. Ay, obvio. Cuidado. Be careful, be careful. Viste que los viernes vengo yo como medio como... Sí, por eso, por eso. Dime qué alfajor comes y te diré quién eres. ¡Ah! Bien. Bien, Julia Roberts. Comer, rezar y amar. Para que saqués muchas frases. Hay muchas frases en esa película. Ay, qué miedo, Corbeta, qué miedo. Qué miedo me da Corbeta. Qué miedo. Bueno, ¿cuál es el que vos querés? No, yo a veces que me pinta. Me gusta mucho a mí el alfajor de maicena muy finito, rico. Finito, rico. Ah, guau. El del polo, el del polo. El de... Sí, no, ese no es de maicena, pero el de que es alfajor. Es alfajor. Sí. Después, a veces que me pinta el de chocolate y a veces que el que más me gusta es el que viene como con merengue que hiciste el otro día. Me gusta mucho. Ah, ese es mi preferido. Para mí también. ¿Sabés cuál es bueno? Para mí el de mousse. ¿El de mousse? El de mousse. 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 El de mousse para mí es... ¿Viste que habla de cada uno? A mí le gusta el duro, seco. ¿Viste? Sí. Qué mala. De verdad, de verdad. Es seco. A mí no me gusta el alfajor seco. Claro. No. Yo, húmedo. Mirá, entre una cosa y la otra. ¿A quién llegamos? Al colita de ratón. Claro. Ay, colita de ratón. ¿Ves que se mueve? Mirá. Y está muy bien lo que dijo Corbeta, porque si se fijan, no tiene como burbujita, está como más compacto el merito. Perfecto. Y fíjate que en este caso yo lo hice rápido. Yo en casa lo haría mucho más despacio. A ver, yo le levanté un poco cuando estábamos entre frutas, glaseados, ¿qué es eso? Le levanté. Pero es distinto a lo que venimos haciendo. Y vos, a medida que lo vas a ir integrando, dale una batidita con un batidor de alambre. Batida de coco. Así que, así como está, mirá, entre una cosa y la otra, esto ya lo tenemos. Yo acá lo que tengo, ¿se acuerdan? Fuimos al baño María, pusimos manteca, queso crema y leche. Bien. Y se terminó fundiendo. Parece salsa blanca. Claro, y acá... Tiene como un lejo de salsa blanca. No, no había tocado la sensación de rayar con este rayador. No, Dios mío, qué diferencia que había. Es mejor que apoyarse en la estufa, Corbetta. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no, tengo un moscardón que me está dando vuelta, que después viste que la gente dice, che, tienen moscas. Bueno, pero en las casas también. Es televisión verdad, chicos, ¿qué vamos a ver? Sí, bueno. Es un águila calva. Chorrito de salchera de vainilla. Sí. Rayadura de limón. Che, qué lindo. No, no, no. No lo había sentido. No lo había sentido. ¿Viste qué diferencia hace el hermón? ¿Vas para los juanetes también eso? Ay, ¿qué? ¿Vas para los juanetes también no? ¿Qué? No, por Dios. Debe andar como loco. Qué horror. Terrible. Muy terrible. Sí, 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 sí. Las durezas. Para las durezas. Muy bien. Claro. Fíjate, tenemos todo ahí los sabores, siempre los sabores con la materia grasa para que absorban mucho más. Bien. Sí, muchas veces yo lo quedo con esta mezcla, una vez que integré todo, la tamizo también. Bien. Como que le hago muchos procesos, muy insoportable. Pero si vos no querés que te quede la ralladura de limón, se la vas a poner al final. Claro, arranca hoy. Si la querés hacer para el domingo, arranca hoy. Bueno, yo les doy todos los consejos, si querés las esas a la tuntún. No, pero es verdad que si no, no te queda aireado. Tienes razones. A la tuntún es o al tuntún. A la tuntún. A la tuntún. Bueno, vamos a sumar. Mirá, poquitos secos. ¿Ves? Tenemos harina, que esto yo, si querés, los podés integrar antes. Si no, vas a poner un poquito de harina, un poquito de fécula, ¿sí? Bien. Y hoy estuvimos comparando recetas con coquito. Y tenemos la misma. ¿La misma? La misma, la misma. Exactamente. ¿Cambia capaz algún huevo? Él tiene capaz que dos huevos de más o un huevo más. Dos huevos más tengo yo en la receta. En la receta. En la receta. No, no, no. Ay, son todos una porquería. No se puede hablar acá. Como no podía ser de otra manera, tiene dos huevos extras. Aunque usted no lo crea. Claro. Qué lindo todo, chicos, ¿eh? Me encanta. Bueno, fíjate, se forma esta mezcla que es bastante líquida, ¿sí? Entonces, vos lo vas a ir integrando de esta forma. Y yo te digo por eso. Yo al final a veces lo tamizo porque vos cuando haces esta acción, muchas veces te quedan algunos grumitos. Sí. Entonces, te conviene tamizarlo. Si no querés tamizarlo, no pasa nada. Todo esto es para llegar al paso de que te quede ese globito armado y demás. Claro, perfecto. Ves que yo lo veo ahí y veo algunos pequeños grumitos que si yo lo tamizo, eso lo perdés. Che, Corbe, te hago una pregunta. Diga. Con cualquier queso crema no va. Si tiene que ser el duro, duro. El otro, no va a funcionar el flojito. Claro, yo aconsejo que usen uno un poco más firme. Que ahora es por todos lados. Antes había solo una marca o dos. Sí, ahora hay. Y ahora todas las marcas yo creo que se consiguen, así que podés usar el que quieras. Guarda la marca, ¿eh? Mirá lo que... Y no diga a la maga que Cala se va a blanco. Le agarra un soponcio acá, no. Cala se va a blanco. Se va del control. Está nervioso. Bueno, mirá lo que hago. Le saco un poco el aire, ¿eh? Porque acá tenemos dos texturas diferentes. Tenemos una muy aireada y la otra que es más líquida. Entonces muchas veces no se termina de integrar. Y acá vos tenés que ir ahí, ¿ves? Va para un lado y el vol va para el lado contrario. Entonces de esa manera integrás mucho más rápido y va por todos lados. Bien, y lo integrás en dos veces. Claro, yo siempre lo hago en dos veces. Porque, por ejemplo, hay gente que va con miedo y lo hacen muchas más veces. De cuatro o cinco. Y hay ese efecto contrario. Vos sabés que si lo haces de esa forma terminás mezclando mucho más. Claro. Entonces yo prefiero... Se va bajando más rápido. Claro. Yo prefiero de esta forma evitás eso. Muy bien. Hay que ir sin miedo y lo vas a integrar muy, muy fácil. Sin miedo. Como Corbeta. Claro, ahí, ¿viste? Sin miedo en general, digamos. Sin miedo en general. Tomando decisiones, decisiones. Corbeta va sin miedo por la vida. Y eso está bien, ¿eh? No, no. Ahí está, mirá. Corbeta sin miedo es peligrosísimo. Ya lo tengo, mirá. Claro. Qué bárbaro. Ahí va. No hay que tener miedo en la vida. No, no. No. A veces sí. No, no. Mirá, fijate que quedó. No pierde coloración. No cambia la textura. O sea, vos fijate que sigue armado. Sí. Si vos ves que se tornó un poco más amarillo. Sí. O que empezó a quedar muy líquidos porque se te fue la mano. Te fuiste de mambo. Claro. Y el tema acá del molde. Fijate lo que tenemos acá. Sí. Ideal es que sea un molde, por ejemplo, chiquito en este caso. Para esta receta con un número... Porque eso también cambia mucho. Si vos usás un molde grande, la preparación se va a empezar a estirar y no va a quedar esa cosa porque el aire quiere subir. Entonces, si usás un molde, por ejemplo, de 18 centímetros, te va a quedar mucho más gordito que si usás uno de, por ejemplo, como este de 24. Claro. Este es muy grande. Entonces, lo que va a cambiar ahí rinde más, pero va a tender a bajarse. Perfecto. En cambio de la otra forma, se mantiene. Así que paso número uno, molde que sea más chiquitito para esta receta. Paso número dos. Lo haga como corbetta. Ideal que sea sin esos moldes que no tengan desmontable. Y si tiene desmontable, se dice, yo lo doy vuelta. En vez de ponerle la base que tiene, ven acá adentro que tiene como un reborde. Sí. Lo doy vuelta y lo armo al revés. Entonces, te queda, claro, la rebarba que está acá adentro, no te queda. Te queda más alto. Te queda más alto. Te queda como un molde sin... ¿Das vuelta a la parte de abajo? Claro. Lo cierro al revés. No se está entendiendo. Claro, ves que tiene un... Es acá. En vez de ponerla así, das vuelta a la base y lo enganchas. Claro, lo enganchas al revés. Como si lo hicieras al revés. No, nadie entiende. Igual usate un molde. No hay un molde para mostrar. Igual nos tomamos lopos y la gente no... Ese molde lo robó. Ahí te trae uno. Pará, pará, ahí te trae uno. Ahí te trae un molde. Se calentó, se calentó la profesora. No era tan difícil, ¿no? No era tan difícil. Tiro todo la profesora. Igual tiene una rebaja. No, bueno, lo das... Te trajo un molde para que no hagas ligo, mirá. ¿Ves? Ah, mirá. Entonces, no le queda esa pancita que a veces se te engancha a las preparaciones. Sí, qué tema es, ¿eh? Me encantó. Bueno, y ahora... ¿Y el papel manteca que estaba acá? Lo tiré. Te pusiste nerviosa, querida. No, no lo encontraba. Comer, rezar y amar no le llegó a Corbeta. No estoy en un mood. Tranquilate, tranquilate. Bueno, otra cosita importante. Acá hay muchos tips. Papel manteca, enmantecado. Y yo a veces le pongo doble papel manteca. Porque se me termina pegando con la humedad, porque acá hay mucha humedad en esta torta. Sí. Entonces le hago doble base de papel manteca. Dos disquitos. Bien. Y también, cuando le pongo el lateral del papel manteca, o un papel vienen de silicona, parafinados, hay un montón en el mundo de la pastelería. La acetato. Yo lo hago así, ¿ves? Un poquito más grande del que es. Porque eso lo que va a hacer es de que si la torta te crece más, por usar un molde que sea más chiquitito, vos te aseguras de que quede perfecto, ¿sí? Ah, o sea, le haces un poquitito más a la parte de arriba. Claro. Yo lo cierro con una brochadora, ¿está bien o no? Corbeta te ayuda a crecer. Me gusta. Me gusta lo que dijo Coco. ¿Sabes que a mí me da miedo lo del gancho en la pastelería? Sí. Porque tengo miedo que a veces quede un ganchito. La gente se coma el gancho. Gracias, Michi. Y aportes alguna vieja arda. Pero no, tenés que pensar cuántos ganchos metiste y al final tenés que encontrar los mismos. Es verdad. Sí, pero es verdad también que es complicado. Pero fíjate, si vos enmantecás el molde y pegás el papel... Cada día partida al medio. Te digo que en cualquier momento le doy una partida. Estamos hablando de la mosca, ¿no? Seguimos hablando de la mosca. Mirá, ahí está. Fíjate. Muy bien, Corbeta. Con el mismo, la manteca, la mantecada que le pegaste, se pega el papel y no se va a mover. Muy bien. Entonces ahí. También yo he usado, ¿viste? El papel de los sobres de papel madera. Sí, claro. Cualquiera de esas cosas también te sirven. Perfecto. Mucha gente usaba papel de diario antes, ¿eh? Sí, pero ahí, ¿viste? Es medio complicado porque la tinta... La tinta es una foto. Te encargo la tinta. No, pero bueno, está bueno porque leías el diario... Te quedaba impreso. Yo creo que ahí nació la foto torta. Claro, la foto... Te digo que mucha gente lo usaba hace mucho. Bueno, ahí está. Horrible, ¿no? Porque la verdad que... Entonces, ideal molde que no tenga rebarba. Que no sea con cierre, que sea el molde tradicional. Pero si tenés este, usa el que tengas. Tampoco te compliques demasiado. Sí, yo te doy todos los consejitos que hago en casita. Ponele que no tengas el desmontable. ¿Cómo hacés para sacar la torta después? Sale perfecto porque tenés... Por eso el doble papel manteca está bueno el consejo. Porque vos cuando sales y no así se hace como sopapa. Entonces, al tener doble papel manteca, quizás un papel manteca queda peor, pero el otro va a quedar en el papel. Ah, bien. No, no te va a pasar nada. Corbeta te soluciona la sopa, papá. De verdad. Y así, así como está, fijate que tenemos un molde que está en una base que tiene bastante borde. Y eso es porque esto va a baño María, señores. Ah, muy bien. Lo primero que tenés que hacer en las recetas de pastelería, que esto es re importante y a veces viste que dicen, no, no pasa nada. No, sí, sí. Precalentá el horno a, en este caso, vamos a ir a 150 grados. O sea que es un horno medio. Un horno medio. Brenton está perdiendo últimamente con las temperaturas. Claro. Horno medio lo vas a dejar precalentando. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresa la torta, lo que vas a poner adentro del horno, ya tiene que estar la temperatura pareja. Si no, el horno lo que hace es vos le ponés la temperatura, da toda su potencia para llegar a esa temperatura y después se estabiliza. Y si no, eso va a pasar cuando está la torta adentro. Así que importante, no te olvides de ese paso. Perfecto. Y vamos acá adentro con todo. ¿Cómo está Corbeta de enfocada? Pero importante. ¿Ella? Los viernes me pegan así. Sí, muy bien. No, aparte porque los viernes en el instituto doy las clases yo, entonces me voy comiendo en un mood, ¿viste? Ah, mood de profesora. Claro. Se va comiendo la profesora. Me voy comiendo la profesora. Se va comiendo la profesora Corbeta de a ratos. Muy bien. Ahí está. Fíjate, pusimos todo, 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 todo acá adentro. Y lo que voy a hacer es, por último, a veces con un palito de brochet, por ejemplo, lo muevo para sacarle el aire. Y si no tenés, también lo que podés hacer es darle dos golpes, pero así secos. Mirá. ¿Ves? Sí. Mirá. Mirá cómo le sale el... Cuando yo hago ese golpe, voy a dar uno más, uno más. Para mostrarlo bien ahí, Cervita, que se ve cómo salen los... Mirá. Se le hacen agujeritos. ¿Los ven esos agujeritos? Sí. Esos agujeritos lo que hace es que salga el aire que tiene adentro la torta final, ¿sí? Perfecto. Y así como está, lo vas a llevar. Escucha bien porque los pasos de la cocción son un poquito como que te van a marear. Mirta, Mabel, Natalia. Me escribieron muchas Mabel que están re contentas que las sigamos nombrando porque siente que le estamos hablando a ellas. Bien, bien. A un Ricardo que nos ve también, ¿puede ser? A un Ricardo. Roberto. Ricardo, Roberto. Ricardo, Roberto. Dale. Bueno. Ahí está. Paco está mal del bocho, chicos. Yo lo sigo, me encantó. Paco, Paco. Mirá, mirá allá los vecinos también. El Paco Dance, el Paco Dance. Allá están las chicas. A los vecinos. ¿Cómo les gusta? Yo estoy media vestida de bailanta, ¿viste? No. No, de bailanta no. ¿Viste? ¿Viste de los que conducen? No, la que maneja la bailanta. La que maneja la bailanta, claro. Marcela Baños, vos. Yo sé Marcela Baños. Yo la que maneja la bailanta. Claro. La que hago ahí los teje y maneje. Van a ir, escuchen bien. Horno medio, 150 horno medio. Van a ir aproximadamente unos 20 minutitos. Bien, perfecto. Ahí te pones el cronómetro, 20 minutitos. Y después lo vas a bajar a unos 130, 120, que es un horno más bajito. Y lo vas a tener aproximadamente una hora. Pero, ¿sabes lo que hago a la media hora más o menos? ¿Qué haces? Abro el horno. Ah. Porque ahí va a salir mucho vapor del mismo baño María y de la misma preparación. Y ese vapor te va a perjudicar. Así que deja que salga todo ese vapor y después terminás la cocción. A la hora yo lo apago y lo dejo un ratito ahí. Perfecto. Un tranco que se termine la cocción. Y, ¿sabes cómo me doy cuenta? Cuando pincho, y como siempre decimos, arrastra masa, pero no se te pega en el dedo. Ah, muy bien. Entonces, arrastra ahí un poquito de masa, pero no se te va a pegar. Bien. Y listo. Así que, mirá, voy a agarrar con agua caliente. Hay gente que arrastra, pero se te pega, ¿viste? Sí, sí, pero no. Arrastra, llegamos al año, chicos. Sí. Arrastra. Vos salí ahí. Sí, pero estamos en televisión y lo voy a hacer para que la gente lo vea, Pablo. ¡Oh! Fíjate. No, no, si hoy la profesora está... Claro. Nos pasa una hoy, ¿eh? Claro, claro. Así, ¿ves? Claro, porque Pablito decía si esto lo hacemos en el horno, pero claro, yo quiero que la gente vea acá que lo que estamos poniendo es agua caliente para que ya empiece a actuar. Bien. Y que cubra más o menos un cuarto, medio molde. Lo podés dejar así, si querés. Sí. Una vez que lo tenés frío, lo podés dejar con un poco de azúcar impalpable y te va a quedar perfecto. O le ponemos acá un poquito de crema, que me parece que le quedó muy bien, ¿no, Jime? Muy bien le quedó. Muy bien. Hasta te digo que la podrías, podés hacer una crema chantilly de frutos rojos, por ejemplo. Sí, me encanta. Así como le agregás azúcar impalpable y le ponés... Como yesterday, como yesterday. Claro, le podés poner cualquier pasta. En Japón creo que los venden en la calle, en Japón los venden en la calle y los venden así a penitas con la azúcar impalpable. Claro, y hasta a veces le ponen la carita de Kitty, por ejemplo, cosas así. Ay, de Kitty. Sí, me muero. Tendría que hacerlo con la cara de Jimena, como la milanesa. Ay, es verdad, como la milana. Ya es un montón. El chiquei japonés es de Jimena. Chicos, les mando un beso a los que me hicieron la milanesa ayer, la verdad, increíble. Está buena. Estaba el video de cómo la hicieron también. Qué difícil, ¿eh? Es origami de milanesa. Sí, increíble. Sí, increíble. Muy complicado. La verdad. ¿Es el lino con lugar del mundo que se hacen las milanesas con cara? No sé. ¿Sabes qué pasa que sí? Está bueno para saber eso. Sí. Sí, creería que sí, chicos. Bueno, fíjate, yo lo que hice acá es batir crema directamente con un poco de azúcar impalpable, más o menos para 300 de crema le pones unos 80, 70 de azúcar impalpable, solo para que le dé vaya dando cuerpo. La cucharada extra de leche en polvo queda muy bueno también. Y ya está. Mirá, ahí está. Cuando ya marca el surco del batidor, ya la tenemos. Mirá qué rápido que la tenemos. El surco de la vida. Claro. No tengan miedo, chicos, basta. Vamos a hacer una terapia grupal. No. Sí, hagamos terapia grupal. La verdad es que con corbeta nadie tiene miedo, ¿vieron? Vamos a hacer una terapia grupal. Te invita a no tener miedo, corbeta. Sí, es verdad. Corbeta te invita a todo. A que te abras. A que te abras, exacto. Te saques todo de vos. Igual a mí como me da un poco de miedo, corbeta, de repente. Qué linda quedó la torta, ¿eh? Les voy a poner cremita en este caso. Fluffy, fluffy. ¿Viste lo que es? Qué rosetón. Qué rosetón lindo, ¿eh? Qué rosetón de corbeta. ¿Viste lo que es? Sí. Ay, estoy inspirada hoy. Sí. Qué hermosa. Está tranquila hoy, ¿vieron? Está re tranquila. Sí, sí, sí. Me hizo bien la película. Ah, claro. Me hizo bien la peli. Te falta como la película directa a comer la pizza, pero bueno. ¿Cómo? Ay, girame ahí porque se me... Ay, no, no, pero... Ay, mirá qué lindo. Sí, muy linda roseta. Qué linda los rosetones. Amo este pico. Es el pico 1M que es rizadito. Tienen como los picos así rectos. Para las pasteleras es como... Voy a ver si me compro un piso. ¿Un piso? Eso sí te pasa, ¿no? Ah, sí. Yo necesito un piso... Sí, necesito un piso acá por la zona también. Más allá de eso, me vendría muy bien mi idea. Ah, ah, haría como loca. Pero bueno. Pero voy a arrancar comprándome el pico. Arranca con el 1M. El 1M. Ah. Voy a tocar después al pico a ver si me produce lo mismo que hago. Bueno, vamos a la receta, ¿te parece? Cómo no. Bueno. Quédale. Para la torta esponjosa de queso de Corbetto vas a necesitar 160 gramos de queso crema. Lo voy a leer del monitor porque no veo un carajo. 160 gramos de queso crema. 100 centímetros cúbicos de leche. 50 gramos de manteca, Mabel. Media ralladura de limón o naranja. Esencia de vainilla. 4 huevos. 40 gramos de harina, 4 ceros. 10 gramos de fécula de maíz o maicena. Pifca de sal. Azúcar blanca común. 100 gramos. Final de receta para Corbetto Cake. ¡Bravo! ¡Bravo! Chicos, para. Y la tuya en vez de 4 lleva 6 huevos entonces. Claro, pero está así, sí. Divido en yemas y claras como el de ella. Los viernes siempre hay, viste, avenida Ángel Gallardo acá los viernes. ¿Cómo aparecen los Ángel Gallardo? Sí, mal, tremendo. ¿Querés que cortemos aquella y esta la mandamos para otra zona? Esa puede ir a Pagos, puede ir a varios lugares. Podría ir a Pagos, chicos. A la gente de la entrada del canal que le digo, ¿a ustedes le llevan comida? Siempre. Nunca le llevamos. No, chicos, a la gente de la entrada del canal comen siempre. Sí comen, sí comen. Sí comen, sí comen. Entonces, me engañaron. Contro que se calme. Vos tenés que llorarle a alguien, ya sabés. Mirá, mirá. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Esa ojo. Estaría a funcionar. Qué compacta que es, qué húmeda. No, no, una locura, chicos. Se la ve. Yo no sé si el ojo de la cámara llega a ver cómo es esta torta de aireada y todo. El ojo de la cámara. Dale a Coco que no probó. Coco Sepia, Coco Sepia. El ojo de halcón. Esta para Coco, a ver. Toma Pocha, probá esta. Esta para Paquito. Gracias. Probá esta con dos huevos menos a ver si te gusta. Sí, igual me va. Ponele salsita. Igual me va a gustar, ¿eh? Sí. Una para vos, Jiménez. No lo digas. Y una para Luchi. Una para Luchita. Para Luchi. Para Luchi, ¿qué? Bien. Yo me quedo con la de la fuente. No, gracias a ustedes, por estar acá. Sí, qué rico. Gracias por venir. Y hacer un trabajo tan lindo. Mirá cómo tiembla, ¿viste? Sí, es como temblorosa. Como tembleque. Mirá, mirá. Gracias, diré. Mirá lo que es. Ahí está, mirá, mirá. Mirá lo que son esos globitos. No, no, es espectacular esto, ¿eh? Sentís que te están acariciando la garganta directamente. Así que, si querés algo Luchi no tan empalagoso, me parece que es un recetón, te digo, ¿o no? Es por acá, definitivamente. Sí, esto hay que llevarla a Mari. Sí, llevármosle. Hasta otro día es que me viene diciendo que no es nada dulce. A mi amiga Mari, mi amiga personal. Se deja, pocha, ¿eh? ¿O no? Sí, se deja, se deja. Muy bien. El jueves que salimos con Mari. Tiene como un dejo de ajo en algún lado. ¿En serio? Ay, no. No, qué cosa. No se guarda nada la conductora, chico. Gracias. Capaz que son de la terapia de lavado de Paco. Tiene como un dejo de ajo, pero debe ser de tenedor. Borbeto es riquísima. Ah, mirá, Luchi, ¿qué? Yo lo sentí también. Puede ser, es muy probable que hayan fileteado las frutillas en una tabla donde hayamos cada agua antes. No, no, no. Tiene como un dejo de ajo, pero le queda bien, ¿eh? Es un blend, es un blend. Es un blend, es un blend entre ajo y cheque japonés. Me encanta. Me encanta. Torta provenzal. Tome, no. Yo te ganó, no probé. Llegó, llegó. Qué malas personas que son. Está muy rico, ¿eh? Llegó, llegó. Un aplauso grande para Corbeto. Qué espectacular, ¿eh? Chico, cómo. Muy bueno.